Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? Claro, ahora sí. Bueno, como conté una historia a una amiga que la vamos a llamar a Teresa. Y dice algo como esto. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen, oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca con ferro y con toga y se muerde la boca cuando se pone en toro. Se no importa, se no vuelve corta, se continúa por ella y se va para el toro. Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada. Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada. Una culona gótica de carita exótica. Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita. Qué linda tu combina y cómo te combina. Estoy loco por mirar donde no puedo mirar. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen, oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca con ferro y con coca y se muerde la boca cuando se pone en toro. Y no le importa, si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Vamos de vuelta, culiante. Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada. Tranquila, de pada, abajo la nal, tranquila, de pada, perrea la fada. L-U-C-K Alan Gómez A la madre, güey A la madre Es una licita